Sí, esta no puede faltar, ¿sí? ¡Suelta! 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 Terminó la sesión de Aerobics y el rector se vino para acá, para tele, Zócalo Nocturno. Gracias por acompañarnos, rector de la Universidad Autónoma. ¡Qué buen ambiente! ¿Cómo está? Oye, pero me fui a bañar antes, ¿eh? ¡Qué bueno! Regresaron los aerobics, qué bueno, esa es una muy buena. A ver, es que ya la universidad tiene que tener contacto con la comunidad, con la ciudad, nos debemos a la comunidad. Hace 25 años yo iba ahí. En serio, a mí también me llevaba mi mamá de niño, ella iba a los aerobics, eran famosísimos, y a mí me llevaba, claro, ya me di cuenta que tampoco, desde entonces no tengo ritmo, pero le echa ganas, hay voluntad, hay mocha. Oiga, rector, pero con este éxito, ¿no han pensado en que no nada más sea en la temporada vacacional, sino de repente a lo mejor los...? ¡Permanente! ¡Sí, hombre! ¿Por qué no? Exploremos a lo mejor unos días a la semana, estar dando... Porque la plana rectoría, ahora en agosto, con el inicio del ciclo escolar, vamos a hacer varios eventos, también vamos a tener, por ejemplo, las noches de rondalla, vamos a tener un concierto mensual de Taquincay, ahí como se hacía antes, en la universidad. O sea, la universidad tiene que devolverle a la comunidad, tiene que abrirse a la comunidad. Tenemos que generar confianza, tenemos que saber certidumbre, tenemos que estar cerca de la comunidad, y estas son actividades que yo considero que son importantes, porque mira, invertirle a la educación, pero invertirle también al deporte, a la cultura, es parte de la salud que necesitamos hoy en día. Tenemos problemas fuertes de ansiedad, de depresión, de obesidad, de embarazos juveniles. Yo creo que la cultura, el deporte, vienen siendo herramientas que nos pueden ayudar a contribuir para que la comunidad también se involucre en este tipo de actividades. Estuvo padrísimo, yo los invito a que vayan a las tardes. Todos los días. De lunes a jueves, de siete a ocho, y los viernes son dos horas, porque hay una hora de zumba. Ah, bien. Entonces, de seis a ocho. La verdad es que voy a tratar de ir las veces que pueda, también invitar a los funcionarios, invitar a la comunidad a que participen. A los funcionarios, para que se pongan en actividad. Para que estén, y aparte que se preparen, porque acuérdate, noviembre, ya te invité, vamos a tener también una serie de eventos conmemorando el aniversario de la universidad. Pero también es un 10K, que sale de la unidad deportiva, de la unidad deportiva, y se viene, pasa por rectoría y se regresa. Entonces, puede ser en relevos también. El primer relevo es ahí, el único relevo a los cinco kilómetros que es en la explanada rectoría. Entonces, vamos a tener evento en rectoría, vamos a tener evento en la unidad deportiva, estrenando el tartán, la pista tartán. ¿Ya está lista? Ya está lista. Ya está, bueno, estamos terminándola. Ahorita hay que hacer pruebas, estamos en la fase de pruebas. Y esperemos ya en agosto abrirla. Y bueno, ya tenemos la iluminación también del campo de los lobos. Entonces, ya vamos a poder ofrecerle actividades a la comunidad, a nuestros jóvenes universitarios, pues desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, porque ya tenemos la iluminación tipo LED, que aparte, bueno, pues ayuda y contribuye a todo esto. Le están metiendo muchos recursos al tema de la infraestructura deportiva, ¿verdad? Bueno, a la deportiva y, bueno, al mantenimiento también de los espacios. Eso es fundamental. Pero, a ver, y esto es con pura voluntad, echarle muchas ganas, hacer ahorros. Con puros ahorros hemos invertido en estas actividades. Ok. Y, bueno, pues ser muy responsables en el gasto, ¿no? Ya hoy estuvimos revisando algunos, los edificios y los daños que sufrieron algunos de ellos por el tema de la tormenta. La infoteca, la sala de seminarios, la casa Púrcel, tuvimos ahí complicaciones, pero pues era nada más de que no se le ha dado mantenimiento, hay que darle mantenimiento. Hicimos uso de los seguros que tenemos de los edificios. Afortunadamente, ¿están asegurados? Claro, claro, tienen años siendo asegurados. La empresa colaboró de manera sustancial. No podemos dar toda la información hasta que no pase todo el proceso del papeleo, ¿no? Es un tema de seguro. Pero los vamos a tener listas también. Ya habíamos destinado una cantidad nosotros, más el tema del seguro. Pues vamos a complementar muy bien y tener espacios dignos, espacios con mantenimiento, espacios en donde pueda servirle a la comunidad, a la comunidad universitaria. Y se pueden utilizar, pues para todos, ¿no? Para este ejercicio de las actividades que venimos desarrollando en la Autónoma de Coahuila. Aparte de esta infraestructura que ya se dijo en su momento que sufrió daños, ¿la aulas y demás infraestructura? Bueno, no tanto, pero sí hemos tenido que continuar con el mantenimiento. Uno ya estaba programado, otro le dimos certidumbre. Por ejemplo, en nuestro bachillerato en Musquis, tenían más de 17 años pidiendo una techumbre. Alguien por ahí les hizo toda la infraestructura y no les pusieron el techo. Bueno, pues hay que ponerlo. Imagínate los jóvenes de la prepa de Musquis. El tesorero es inclusive egresado de esa preparatoria y me dice, no puedo ser incongruente con mi bachillerato. Entonces, bueno, pues hay que devolverle a la comunidad lo que es de la comunidad, ¿no? A los universitarios lo que es de los universitarios, lo que merecen. Hicimos un plan de ahorros. Utilizamos ahí algunas estrategias para ser más responsables en el gasto. Y esto nos dio este fondito que le estamos invirtiendo ahorita a todo esto, tenerlo listo. Faltan muchas cosas por hacer. Sabemos que tenemos temas complejos con el presupuesto, pero yo estoy seguro que tanto haciendo equipo y teniéndole la mano al gobierno federal, al gobierno estatal, a los gobiernos municipales, podemos trabajar y hacer grandes, grandes enlaces e invertirle acciones importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el campo de béisbol que tenemos en Campus Rectoría, que está atrás del Ateneo? Ese campo hicimos un acuerdo con el alcalde de Saldillo, hicimos alguna estrategia y pues el municipio nos apoyó y vamos a poner pasto artificial en este campo. O sea, realmente haciendo buenos enlaces, el alcalde de Acuña nos ayudó con algunos aires acondicionados para las aulas, algunas de las aulas de nuestra licenciatura y de nuestros bachilleratos que tenemos allá. O sea, realmente haciendo algunos acuerdos importantes, creo que vale la pena. El alcalde de Torreón le invirtió al tema de toda la iluminación periférica de la ciudad universitaria. Nosotros entramos con la iluminación de todo el campus hacia el interior. O sea, yo creo que podemos trabajar en equipo y yo le apuesto a que la presidenta electa, que es universitaria, pues le va a invertir un poquito más a la dignificación de las universidades. Eso espero, ¿no? Oiga, y también hace algunos días concluyeron con esta actividad de regalar arbolitos a la comunidad, que sin duda es bien importante porque estamos en una época bien difícil de medio ambiente. Y hacer este tipo de actividades, pues es aportar un granito de arena. Está súper padre, Lucero, porque mira, aparte fue un acompañamiento que hicimos con empresarios, con la comunidad, en donde realmente los regalamos porque nos fueron donados también. Hicimos toda una estrategia. Si tú te fijas, los mismos estudiantes los ves ahí en el video. Ellos participaron en la entrega. A ver, no ves en ningún video al rector promocionándose ni regalando arbolitos. Lo hicieron los mismos alumnos para los alumnos. Les pusimos toda la infraestructura, hicimos las negociaciones con las empresas para que nos lo donaran. Ellos hicieron el logo, ellos le invirtieron a la logística. Y esos son los resultados cuando tienes una comunidad comprometida, una comunidad que trabaja en equipo. Y una universidad que hoy por hoy ya se dejó de grillas y se convirtió en una universidad que trabaja en equipo en pro de la comunidad. Ahí están los ejemplos. Vamos a seguir dando ese ejemplo, vamos a seguir participando y tendiéndole la mano a todos los universitarios y a la comunidad para trabajar en equipo con ellos. Aparte, qué bonito que ellos tengan la oportunidad de sembrar su árbol. Y cuidarlo. Echarle su agüita, darle su cariño y ver que crezcan. Y al cabo de algunos años decir, wow, todo lo que yo hice para que este arbolito creciera. Y también te enseña a ser responsable, a cuidarlo, a mantenerlo, que es parte de la cultura que nosotros queremos dejar de tener una mejor sociedad, una mejor comunidad, mejores ciudadanos, mejores personas que sean actores de cambio en nuestra sociedad. Eso es lo que la sociedad nos demanda, aparte de seguirle invirtiendo a la calidad de la educación, lógicamente. Entonces, pues es una dinámica de trabajo que queremos hacer ahora. Vienen en agosto temas importantes, los voy a invitar. Vienen los eventos de la nueva imagen de la Universidad Autónoma de Coahuila. Una imagen que a mí me encantó porque todo el mecanismo que hicimos estos cuatro meses fue en contacto con los estudiantes, con los docentes, con los directivos, con los trabajadores, con el sindicato. Pues haciendo los partícipes y lo que vamos a presentar de imagen es todo un concepto de una imagen que salió de los mismos universitarios. Escuchándolos, trabajando con ellos. Sergio Arevalo que está aquí con nosotros, él nos ayudó a hacer unos focus group con los estudiantes, validando la información, preguntando, haciéndoles cambios. Por ejemplo, hay que cuidar y respetar a nuestra loba, que es Lola, a nuestra imagen. El escudo de la universidad también se queda, pero viene el tema de la L, viene el tema de lobos. Un tema innovador en donde vamos a trabajar con una marca responsiva que le dé más valor, más sentido de pertenencia a todos los lobos. Debemos unificar algunos criterios en la universidad, todas las dependencias de la universidad tendrán su propio logotipo homogéneo que va acorde a todo esto. Las escuelas y facultades hay que respetar sus logotipos, sus mascotas y sus diseños, eso no está en discusión. Pero todo lo que es la administración central, la intención es generar un sentido de pertenencia y que el día de mañana tú te sientas también parte de la universidad, le inviertas tiempo, le inviertas cariño, la cuides, la respetes, la defiendas, participes en ella y exijas como coahuilense por mejorar cada vez más nuestra querida Universidad Autónoma de Coahuila. ¿No han contemplado la posibilidad de tener una banda como en Estados Unidos? Sí, pero no te quiero enunciar, Sergio, antes. Bueno, ahí te va, ahí te va. No, 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 suéltelo de una vez. Ya platicamos con nuestro amigo Elfio Vega, el Conale, ellos tienen una marching band. Bueno, yo le estoy ofreciendo que hagamos el complemento de la marching band y luego nosotros tener la nuestra, pero unificarla y hacer la marching band de Coahuila. Eso ya se lo platicamos al gobernador, lógicamente que le encantó y vamos a estar ya trabajando todo esto. Les encantó porque los mismos jóvenes de la banda de guerra de la universidad, los jóvenes de la escuela de música, dijeron, ingeniero, yo le quiero entrar. Entonces ahorita estamos en base de cotizar, porque no está barato todo esto, pero también sé que hay gente que le va a entrar. En Texas pueden conseguir universidades. Ahí tenemos un convenio con una universidad, no puedo dar mucho el nombre de la universidad todavía, pero es así como que guinda con blanco. Y esta universidad en Texas nos va a ayudar porque ya vamos a hacer un convenio y el director deportivo que vino aquí, vio las instalaciones que tenemos. Bien. Vamos a trabajar mucho con ellos y nos va a hacer donaciones importantes y le hicimos una petición para algo, para nuestra marching band de la Universidad Autónoma de Coahuila y la capacitación también, porque es un tema en donde tenemos que desarrollar otras actividades que no hemos venido desarrollando. Entonces, sí lo contemplamos, sí es la idea y pues vamos a seguirla impulsando. Es que todo eso forma parte del sentido de identidad. De los lobos. De los lobos y que además la gente se anime todavía más a ir, ¡ay, va a haber banda! ¡Va a haber esto! ¡Va a haber lo otro! Es una fiesta en realidad, ¿no? El evento deportivo, el evento cultural y qué bonito. No, y está haciendo un documental que luego se los voy a pasar, un documental tipo serie del equipo de fútbol americano de los lobos, ahora de los que jugaron en la intermedia, en la juvenil, y ahora pues con el tema de mayor. Ojalá, mi meta es llegar al campeonato y llegar a los 14 grandes, ser uno de los 10 mejores programas de fútbol americano de México. Bueno, esa es la meta. Tenemos, decía nuestro amigo el Chicharito, que imaginemos cosas muy buenas. Entonces, pues imaginando eso, yo creo que la voluntad la tenemos, el cariño a nuestra universidad y yo siento que podemos contagiarle ese amor, ese cariño a gente que le puede invertir también a este trabajo. Y me encanta porque lo hicimos con una empresa que nos estaba ayudando a dirigirlo, pero se involucraron jóvenes de ciencias de la comunicación también. Y está muy padre porque todo ese esquema también es parte del desarrollo de las habilidades de nuestros mismos estudiantes, de los lobos. Y la idea es que un lobo trabaje en manada, como realmente somos los lobos y nos apoyemos unos a los otros. Y los que ya no estamos, por ejemplo, en la universidad, en la facultad, pues nos sentimos todavía parte de... Y que eres egresada y que hay que seguirte invitando y tienes que seguir participando porque el día de mañana te queremos ver en los eventos y que nos des una plática y que nos ayudes con los estudiantes. Tú que estás aquí enfrente a televisión, pues les expliques a tus compañeros de ciencias de la comunicación el día de mañana, oye, pues lo que... La responsabilidad que es estar frente a una cámara, dirigirte a ellos, todo cómo te preparas, todo lo que tienes que hacer. Yo creo que eso es parte de devolverle a la universidad lo que la universidad hizo por nosotros. Muy bien. Entonces, estamos muy contentos. La pista para el mes de agosto. En agosto viene eso, viene la imagen de la universidad, en noviembre vienen todos los eventos del aniversario, entre ellos la carrera, tendremos el desfile cívico universitario que se hace. Ahora vamos a hacerle un desfile nuevo, pero eso no todos se los voy a platicar ahorita que se les contigue la coordinadora. No, es que no, es que se lo organiza la coordinación de unidad, entonces yo tengo que ser muy responsable. Pero suéltelo porque se nos va la noticia. No, 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 les voy a decir la coordinadora que venga con ustedes, porque yo creo que ella es la que debe dar la noticia de cómo va a ser, pero va a ser un tema innovador diferente. Viene también la inauguración del equipo de los Juegos de Fútbol Americano, que los invitaremos y hay que llenar el estadio, hay que hacer casa, hay que hacer casa, hay que hacernos sentir como casa y defender a nuestros lobos contra quien venga y ganarles en nuestra casa. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. No, hombre, gracias a ustedes. Y aquí nos recibiremos. Si me das oportunidad, quiero anunciarte. Lo que sea. Tenemos nosotros el premio del periodismo universitario que cumple 25 años. Ah, sí, sí. Y déjame decirte que como primicia, que en agosto va a ser el evento también, que los vamos a invitar, pero un compañero de ustedes ganó. ¡Nombre! Un premio. En el tema de la categoría de televisión, nota, su compañero José Luis Sánchez Durón, con el documental de Hacienda Santa María, aquí de Telesaltillo, a quien lo felicito. Y próximamente le vamos a hablar para decirle, pero ya lo dijimos al aire. Este, pues ganó el premio. Pues den todos los ganadores de una vez. Se los hacemos llegar, pero aquí Sergio es el encargado, pero la verdad es que estamos muy contentos porque realmente es honor a quien honor merece. Una gran noticia. No, pues se lo merece. Muchísimas gracias, rector. Me quiero, Sergio. Aquí en su casa lo recibimos. Igualmente es necesario. Son las nueve de la noche con 52 minutos. Vamos a hacer pausa comercial. Regresamos porque todavía tenemos más información. ¡Gracias!